Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Para hoy tenemos un plato muy exquisito que se llama patasquita y Cecilia hoy está en nuestro set y nos va a enseñar esta rica receta. ¿Qué necesitamos? Cebolla, ajo, carne, la papa y es un plato que lo acompañamos regularmente con el arroz. Ok Ceci, el set es tuyo. Primero ponemos la cebollita, esperamos un ratito a que se dore un poquito para agregarle los ajos. Agregue los ajos. Me he contentado con el aire que se nos están cenando ya. No, se han visto el dorado, no se han visto que no. Está perfecto. El ajo no hay que cogeirlo mucho para que se conserve su sabor. Vamos a bajar el fuego y ahora nos vamos a picar la carne. La carne empezó a botar su jugo. Ahí lo vamos a agregar. Le vamos a agregar sal. Sal. Al gusto. Pimienta. Algo sano. No mucho condimento. Y una hojita de laurel. Esto le da un gusto riquísimo. Un aroma. Delicioso. Miren, ya está nuestra carne. Ahora le vamos a agregar las papas. Un saludo. Falamos. Salimos muy gracioso y con sol preparemos en la�a roja. bueno amigos del canal vamos a dejar que se cocine las papitas las tapamos, le bajamos el fuego y ahí esperamos a que se cocine Dorita vamos a chequear nuestra papita ya van a estar listas tapemos 5 minutitos más y lo servimos nuestro arroz ya está ustedes lo pueden hacer con un poquito de aceite yo lo hice sin aceite solamente sal y agua porque es mejor está nuestro arroz vamos a chequear nuestra patasquita que rico que rico Dorita hoy día vamos a almorzar muy rico huele delicioso de verdad que esa hojita de laurel le da un toque especial bueno amigos hemos terminado en Perú usamos un ají que se llama el ají panca es un poco picante hoy no le he echado porque pues me imagino que muchas personas no comen ají y no conocen el ají panca por eso no le eché hoy pero igual sale sabroso pruébenlo háganlo y servido espero que les guste mi patasca ahora lo vamos a hacer ok gracias de verdad se ve exquisito muchísimas gracias por tu participación en el programa y gracias a ustedes youtuber por estar una vez más con Explorer Condora watch the videos share and do not forget to choose I like it thumbs up mira los videos compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón thank you for being with Explorer Condora